Ojalá y me dures muchos años, te amo con toda mi alma y te agradezco todo. Una muy triste y lamentable pérdida llega a la vida de la cantante Daniela Romo. Este fin de semana la cantante vivió uno de los momentos más tristes que puede existir en la vida. A través de redes sociales se confirmó que su madre, Teresa Corona, había partido de este mundo. La señora se fue de este mundo terrenal a los 95 años de edad, y a pesar de que no se explicaron los motivos de su partida, a través de redes sociales Daniela Romo escribió varios mensajes para despedirla. La primera publicación que hizo en su cuenta de Twitter nada más tenía el título mamá, y estaba acompañado de una fotografía de la señora cuando era joven, además de mandarle diferentes mensajes de consuelo. Los seguidores no dudaron en hacerles notar el gran parecido que existe entre Daniela Romo y su madre. Tina Galindo, productora teatral y entrañable amiga de Daniela, confirmó la noticia de la señora Teresa, ya que en redes sociales escribió Con mucha tristeza les comparto la partida de Doña Tere, mamá de Daniela. Ya descansen, después de decir, misión cumplida. Daniela Romo únicamente retuiteó este mensaje y fue a través de su cuenta de Instagram que escribió un emotivo y muy bello mensaje para su madre, en el cual al lado de una fotografía donde aparece junto a ella y otra en donde la toma de la mano, ella escribió lo siguiente, Gracias por tu ser que es mi esencia, por tus ternuras y tus locuras, por tanto que no alcanzan las palabras, honraré tu amor y tu ejemplo, honraré tu vida que es la mía, yo en ti siempre, tú siempre en mí. Gracias, 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 madre mía, mujer divina, sembraste tanto amor en tantos corazones, que ahora me están abrazando a mí. Qué orgullo que precisamente tú fueras mi madre, te amo con todo lo que soy, te llevo siempre en mí, abre tus fuertes alas y vuela con tu ritmo y alegría incomparables, que en ese cuerpecito ya no cabía un alma tan grande, de tu mano siempre he de seguir. Gracias a todos por tanto abrazo y cobijo. Daniela Romo Diferentes compañeros del gremio de Daniela escribieron sus condolencias y una de las primeras fue la actriz Angelique Boyer, quien escribió Que descanse tu mami, que su recuerdo y amor sean paz en tu alma, no hay palabras, solo el tiempo, abrazo fuerte a tu corazón, lo siento mucho, te quiero. Diferentes compañeros también le escribieron mensajes bonitos a Daniela. La reacción por parte de los seguidores de Daniela tampoco se hizo esperar y a través de redes sociales la inundaron de bellos comentarios, mandándole todas las muestras de apoyo y mucho amor para el artista. Daniela Romo era muy cariñosa y muy cercana a su madre, incluso fue en el marco de la celebración del Día del Padre, cuando Daniela compartió una imagen en la cual aparece dándole un tierno abrazo. En esta fotografía ella había escrito la mejor feliz día mamá, día del padre. Según lo que se ha relatado a lo largo de la vida de Daniela, su papá biológico nunca formó parte de su vida, por lo que Doña Teres se convirtió en su única compañía. La relación que tenían como madre e hija era tan pero tan estrecha, que cuando le diagnostican a Daniela Romo su enfermedad terminal, la mayor preocupación que tenía Daniela en vez de preocuparse por ella, era que su madre no se pusiera tan triste. Hace algunos años para un programa de espectáculos Daniela Romo mencionó, tenía miedo de que mi cabecita de algodón se me cayera con mi enfermedad, pero no, Dios es tan grande que nos ayudó para sobrellevarlo de la mejor manera. Actualmente Daniela Romo se encuentra en la Ciudad de México, en las grabaciones de su nueva telenovela, por lo cual hasta este momento no han dado las causas del porqué su madre partió de este mundo, pero aquí en el muro de la fama queremos honrar su memoria, por eso vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así Doña Teres sea conmemorada. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un muy bonito día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.